Que tú la pones Yo prefiero esta vivo por palomo Que esta muerto por tigres No, no, no No, 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 no Anda a abundar los pana Abunda un pile de caretas Si, 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 si Dios líbrame de esos pana Que me quieren da pepa Pepa, pepa, pepa En la calle Cuatro Ojos Y moja con el DT Pepa, pepa, pepa Ese pana quere ver Que me caer en un polo Tengo una jeva que por mí da plomo, en mi barrio un caserío baja y te detonó. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno, que al menos corre Will en mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió, después de par de meses muerto nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió, los panas tuyos nada más dicen que tú estabas juntos. Aipe' pa' pe' pape', se cae la victoria nadiepa' resolver. Cuando llegan los bobonas madicen dobles y tú porwoodrué, yo vai pagar ese palet eh. ceteraé baby dance tennis 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 tennis,andalice ChairBourg dance tennis 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 Yeah, yo prefiero estar vivo por palomo, que estar muerto por tigre y no, no, no. Donde abundan los bandas, abundan el juez de Peppa, 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 en la calle 4 ojo y mojada con el DT Yeah, Peppa, Peppa, este pana quiere ver mi car en un polo Yeah, Yeah, Yeah Tankilankin, Yeah, Tankilankin, Yeah, Tankilankin, Yeah Tankilankin, Yeah, Tankilankin, Yeah Yeah, Tankilankin, Yeah, Tankilankin, Yeah Tankilankin, Laquilankin, Laquilin, Killing, Yeah Tengo una recontra los ñoñis que dan pepa por mi La ñañis que lo enrolle y lo prende pa' quemar Me quite de la calle y yo vi un modibispi Por poco me dan piso si no miro pata y no me quiero morir Tampoco quiero via mami llorando por mí Ustedes son los chiqueres, yo soy el palomo Que se busca la moñi y le da maña a su pata Y la calle me enseño siempre a correrla yo Solo ya depura los pana que no salgan de calle Y yo si la corrí Tengo pilas de ñoñi que dan pepa por mí Yeah, tanquilankin Yeah, tanquilankin Yeah, tanquilankin Yeah, tanquilankin Yeah, tanquilankin Yeah, tanquilankin Yeah, yeah Yo prefiero estar vivo por palomo Que está muerto por tigre Y no, no, no No, 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 no Donde abundan los pana, abundan pila de carretas Si, 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 si Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa Pepa, pepa, pepa En la calle cuatro ojos y moca con el DT Yeah, pepa, pepa Ese pana quiere ver mi cara en un polo Yeah, yeah Ah, ah, ah Poli 47 Ay, la cochita Dime only Mercedes La madre mía Mi mamá Erick la cunita Papataiga O papatiga Lenny Polo el bajo Que yo sé que tú la pones La rubiaca Paré Polanco La gente de Ondo Valle Mío con cesárea No, no, no Oh No, 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 no No, no, no